Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una tienda de acampar tenemos El Paso del Diablo, film dirigido por Rennie Harlin y protagonizada por Jim Atkinson, Richard Allen Wright, Matt Stock, Holly Gross y Luke Albright, con una duración de 97 minutos del género terror e intriga fue estrenada en el 2013. Cinco estudiantes universitarios de Oregón partieron para averiguar qué pasó con los nueve excursionistas que murieron misteriosamente en el incidente del Paso de Adloff. Holly y Jensen son co-directores, y JP y Andy son escaladores, expertos, eso dicen, y Denise es la ingeniera de sonido. Después de las noticias en ruso discuten la desaparición de los estudiantes. El gobierno ruso recupera las imágenes de vídeo pero se niega a darlas a conocer al público. Sin embargo, unos hackers llamados Conspiralix obtienen y liberan el metraje, que forma el resto de toda esta historia. En Rusia, los estudiantes primero intentan ponerse en contacto con un miembro de la expedición inicial de 1959, que regresó después de enfermarse el primer día. Sin embargo, el hombre ha sido hospitalizado tras sufrir una crisis nerviosa. Los administradores del hospital, que son más secos que la mojama y no les dejan entrar, afirman que está muerto e intentan rechazar a los universitarios. Pero en una ventana del piso de arriba del hospital, los estudiantes ven a un hombre que se supone que es el superviviente. El hombre, ya anciano, sostiene un cartel en ruso y se ve, como los camilleros se lo llevan a rastras. Esa misma noche, en un bar, los estudiantes reclutan a Sergei, quien traduce el letrero como una advertencia para mantenerse alejados, sin embutarse lo más mínimo. Bueno, el tipo, al día siguiente, por la mañana, Sergei les presenta a su tía Alia, que formó parte del primer equipo de rescate. Ella les dice que se encontraron una máquina extraña y 11 cuerpos en el sitio, no 9, como se informa comúnmente. Los dos últimos cuerpos tenían algo mal, algo extraño en ellos. Ya de viaje, en su campamento, Holly escucha aullidos. A la mañana siguiente, el grupo nota huellas de pies descalzos en la nieve, que comienzan y se detienen repentinamente. Jensen afirma que las huellas son de Yeti, claro que sí, o de un Bigfoot, que se pasó a visitar a su primo lejano. Bueno, la cosa es que los demás afirman que Holly fue la de las huellas. Después de caminar más, nuevamente, escuchan aullidos y encuentran huellas que conducen a una torre meteorológica. Dentro de la torre meteorológica encuentran una lengua humana. Parece ser que alguien se fue de la lengua. Entonces, Denise quiere irse, pero los demás la convencen de continuar. Entonces, Jensen revela que cuando era adolescente había escuchado los aullidos, aullidos de animales, durante un viaje de ácido, que terminó con su arresto mientras gritaba incoherentemente sobre los demonios. Holly intenta consolar a Jensen contándole que ha tenido sueños recurrentes sobre el paso de Real Love, que ella interpreta como el destino. Inadvertidos por el grupo, dos misteriosas criaturas se mueven a través de la nieve en la distancia, mientras están hablando, frente a la cámara. Sin percatarse, el grupo sigue su viaje y llegan al paso de Real Love inquietantemente antes de lo previsto. Una vez allí, JP y Yandes se asustan aún más cuando su equipo de navegación presenta un extraño mal funcionamiento. Usando un contador, Heger, Holly y Jensen son llevados a un búnker, que se bloquea desde el exterior, y esto ya me parece muy raro. La puerta ya está abierta, pero congelada. Al rato, logran abrir y regresan al campamento, sin decir nada a nadie del búnker. Y no entiendo muy bien por qué, pero ellos sabrán. A la mañana siguiente, el grupo se despierta por explosiones que provocan una avalancha. Denise muere y Andy sufre una fractura grave. Después de disparar una bengala, los soldados rusos que se hacen pasar por un grupo de rescate llegan, matan a Andy y persiguen a los tres sobrevivientes hasta el búnker. JP es baleado y herido al entrar. Y en el acto final de esta historia, al entrar en el sistema de túneles, una criatura misteriosa se mueve a través de un túnel mientras los tres entran en otro. Holly y Jensen dejan a JP herido mientras exploran el búnker. Ahí lo llevas. Venga. En el interior descubren evidencias de experimentos de teletransportación. Un soldado muerto, al que le falta la lengua y una videocámara idéntica a la de ellos, que tiene imágenes de su conversación actual. Luego encuentran cadáveres apilados y archivos relacionados con el experimento Filadelfia. Jensen y Holly escuchan a JP gritar y lo encuentran bajo el ataque de mutantes que parecen ser capaces de teletransportarse. Los mutantes, pues eso, matan a JP y persigan a Jensen y Holly a una habitación sellada con un túnel de espejo extraño que conduce a una cueva natural. Entonces, a Jensen le da por teorizar que esto es un agujero de gusano. No dispuestos a morir de hambre o enfrentarse a los mutantes, Jensen y Holly eligen entrar en el agujero de gusano. Dado que no hay controles, Jensen sugiere que visualicen un destino cercano. Holly sugiere la entrada del búnker y entran en el agujero de gusano. En 1959, el personal militar ruso descubre dos cuerpos cerca de la entrada del búnker. Los soldados ahuyentan a una versión más joven de la tía de Sergei, Alia, que acaba de tropezar con los cuerpos. Ellos recuperan su cámara de vídeo. Luego arrastran los cuerpos al interior del búnker, que ya está en pleno funcionamiento y con personal. El oficial al mando ordena que sus cuerpos estén desnudos y colgados de ganchos para carne. Cuando los soldados se van, los cuerpos mutados de Jensen y Holly, identificados por el tatuaje del cuello de Holly, comienzan a revivir. Fin de esta historia. También hubo signos de radiación de alto nivel en la ropa de una de las víctimas. La conclusión fue que la mayoría de ellos murieron a la causa de una hipotermia severa. Y una nueva investigación de Rusia en el 2019 descartó juego sucio. Y dijeron que debe haber sido una avalancha en la que el grupo quedó atrapado. Sin embargo, lo extraño es que ninguno de los cuerpos que tenía esos traumas físicos tenía heridas externas. Entonces, ¿cómo terminaron teniendo esas lesiones? Cuanto más lees sobre este evento, más extraño se vuelve. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un grupo de excursionistas tan experimentados hayan sido tomados tan completamente desprevenidos? ¿Por qué abrieron sus tiendas de campaña en su campamento y algunos incluso salieron descalzos? Es una historia fascinante, pero también muy aterradora. Y es posible que nunca descubramos qué sucedió realmente. Vamos a ver, en esta película, todo el absurdo de la revelación no sería tan malo si realmente tratara de aclarar algunas de las preguntas más importantes que quedan para cuando los créditos aparecen. No puedes evitar pensar que hubo demasiadas palmaditas en la espalda con respeto a la revelación. Si bien puedes admirar la idea descabellada que acompaña a la película, simplemente no se maneja bien. Al ser una película de metraje encontrado, puedes esperar la filmación del estilo documental habitual con un trabajo de cámara inestable adicional y muchas observaciones en la oscuridad. Los últimos 20 minutos de la película son casi imposibles de ver debido a toda esa oscuridad. Cualquiera que sea, la buena voluntad inicial que construya la película con la anticipación del incidente y el búnker se pierde por completo con un final sorprendentemente extraño. Sin embargo, hay algo agradable en El Paso del Diablo. A pesar de tener un presupuesto considerable, la película tiene una sensación definida de la película de serie B. Lo que trae consigo una sensación de alegría, que es muy indulgente. Solo quiere ser amable con las películas de serie B, aunque las películas de metraje encontrado tienden a tener una sensación de bajo presupuesto debido a los bajos presupuestos correspondientes de sus personajes cinematográficos. En todo caso, esto no es un factor en este caso. El incidente de Dyatlov Pass es curiosamente inconsistente en este sentido, con valores de producción a menudo altos que traicionan. La convención del género y realmente no tiene mucho sentido. Más bien la sensación de una película B, que proviene de una combinación de guión pobre y una actuación aún más pobre. Mi valoración de El Paso del Diablo es de un 5 sobre 10. Entonces, por una vez, la mala actuación, los agujeros en la trama, la previsibilidad y la inconsistencia estética son en realidad lo que salvan por completo una película. Visto con buen humor, el incidente de El Paso del Diablo es agradablemente entretenida, a pesar de su temible tema. No te lo tomes demasiado en serio. Eso podría ser una crítica tan dura si el viaje con el que condujo hubiera sido estelar, pero no lo es. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.